Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Arte y Sabor desde casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar una linda diadema navideña con pompón de cinta fialla, muy apropiada para estas fiestas de navidad. Vamos al paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar hoy son Cuatro pedazos de cinta fialla de dos centímetros y medio por doce centímetros. Cuarenta y ocho pedacitos de cinta fialla de un centímetro y medio por ocho centímetros. Repartidos en cuatro colores. Una diadema de centímetro y medio de ancha. Pinta raza de centímetro y medio de ancha por un metro con setenta centímetros de larga. Un círculo de fieltro de tres centímetros. Una fosforera, hilo y aguja, tijeras y silicona. El primer paso es forrar la diadema siguiendo las orientaciones de los tres primeros videos sobre diademas. Bueno, ya quedamos listos con nuestra diadema forrada. Ahora vamos a trabajar con las cintas de ocho centímetros. Yo las acomodé en orden, porque ahorita vamos a trabajar así alternadamente los colores. Lo primero que hago con todas las cintas es quemarles ambos extremos, para que no se nos deshilache. Bueno, ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Todo el tiempo doblamos la cinta. Ya tengo la aguja con hebra doble. Introduzco la aguja en la mitad a medio centímetro. Tomo el siguiente color, también lo mismo. En la mitad a medio centímetro del extremo. Y así alternadamente con todas las cintas. Con todas las cintas, trabajando los colores en esa forma alternada. Son doce cintas de cada color. Y así alternadamente con todas las cintas, trabajando los colores en esa forma alternativa. Testa crafting. bueno ya metimos las 48 cintas ahora vamos a tratar de que estén en la misma dirección y empezamos a alar el hilo para que se pegue y para poder amarrar y formar el pompón bueno entonces ya juntamos las cintas ahora vamos a hacer un nudo para cerrar un nudo normal esto se me había olvidado decirles yo utilicé aquí un hilo de poliéster que es fuerte porque el hilo normal pues se rompería fácilmente entonces eché la hebra doble de hilo poliéster ahora cortamos el sobrante del hilo y le damos empezamos a armar como un globito tratando de que las cintas pues queden entremezcladas bueno ya tenemos acá entremezcladas las cintas le damos una vueltica y aquí vamos a tratar de de que quede plano en forma horizontal que es donde vamos a pegar el círculo de fieltro bueno juntamos suficiente silicona para pegar el círculo de fieltro sobre la base del pompón siguiente paso tomamos las cuatro cintas que miden 12 centímetros por dos centímetros y medio de ancho y en ambas puntas les vamos a cortar un triangulito y ahora quemamos para que no se nos vaya a deshilachar bueno ahora la vamos a formar como una cruz con las cintas aquí las dos rojas y aparte las dos verdes y luego montamos sobre las dos rojas bueno esta va a ser como una base sobre esta base vamos a pegar el pompón hay que untar suficiente silicona bueno ahora con el metro vamos a medir a señalar un puntico a nueve centímetros bueno al gusto de cada quien algunos quieren el pompón más abajito otro más arriba yo marco un punto aquí a nueve centímetros y a partir de ahí pego el pompón aquí es donde señale los nueve centímetros y empiezo a pegar haciendo presión bueno y así quedó nuestra diadema navideña con un pompón de cinta muy bonita y que yo sé que les va a agradar bueno muy agradecida con la atención que todos tuvieron con este aprendizaje de este proyecto espero que nos sigan acompañando porque vienen cosas bonitas ya para terminar finalizar este año y para empezar el año nuevo por eso los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones den like comenten y compartan con sus amigos y familiares que pasen todos una bendecida semana no 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 no